Prometí, vamos a irnos a un grupo de cumbia para terminar bien arriba porque me parece que no solucionaron nada. Los escuchaba ahí atentamente. Tenemos el Zoom abierto ya. Ah, sí, ya tenemos entonces a nuestra próxima invitada. Estamos ahí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, hola gente. ¿Cómo vamos? Qué rico saludarlos por aquí. Qué buena la tecnología que nos permite estar ahí juntitos. El tono, ¿de dónde sos? ¡Colombia! Yo ahora sí en La Guajira, yo soy colombiana. Soy colombiana, soy la punta de mi país en un departamento que se llama La Guajira, pero por supuesto vivo en Medellín, en la ciudad de la Terna Primavera. Mira, bien. ¿Cómo está Colombia hoy? Calientico Medellín. Colombia con sus problemas sociopolíticos, ahí sufriéndola un poco, pero bueno, nada. Yo creo que siempre hay que enfrentar la vida con muy buena cara y qué mejor que con buena música también. Exacto, con buena música. Una respuesta de reina. Eso fue respuesta de reina. Es respuesta de reina. Y hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. ¿Cómo podemos terminar? Con música. Claro que sí. Imagínate, qué mejor que con cumbia. Hablando además de un festival maravilloso que vamos a tener ahorita en Argentina, en la ciudad cultural Conex, este tour de la cumbia que empezamos con los cumbia stars. Entonces, bueno, no, muy rico. Estamos muy contentos ya listando maletas. Bueno, quiero que vos misma te presentes ante la sociedad y digas quién sos, qué venís a interpretar, cómo se llama el grupo. ¿Cuándo llegan a Argentina? Cuando llegan. Ahora, a partir de este momento, tenés que venderte. Listo. Hombre. Bueno, hola, hola, mi gente. Vea, yo soy Cristina Escamilla, más conocida como Cristina Cumbia. Soy cantante de una agrupación de cumbia colombiana que se llama Los Cumbia Stars. Una agrupación que ya tenemos un recorrido maravilloso alrededor y construyendo los caminos de la cumbia en Colombia y en Latinoamérica. Llevamos cuatro producciones musicales, una nominación a los Latin Grammy. Hemos hecho colaboraciones con grandes artistas maravillosos de Latinoamérica, con la ronda Bogotá de Celso Piña en México, con Ayelem de Paraguay, con Papaya de Ecuador. Estamos por ahí en conversaciones con la de Elio Bardez porque vamos a colaborar con ellos también. Así que, bueno, y vamos ahorita a cargar y a llenar los corazones de todos los argentinos con lo mejor de esta cumbia latinoamericana, de todos estos sonidos que nos unen, que nos unen a todos los latinos a través de la cumbia. Y sí, señores, vamos para Argentina, vamos a estar ahí en Buenos Aires el primero de septiembre en Ciudad Cultural Conex. O sea, la próxima semana ya estamos y de ahí saltamos a Rosario y en Rosario también vamos a estar en la noche de peatonales con toda una comunidad cumbiera, con grandes artistas argentinos de la cumbia y bueno, y con todo el público maravilloso cumbiero que también tienen en su país. Claro. ¿Cuánto hace que está el grupo? ¿Cuánto hace que se formó este grupo? A ver, nosotros venimos trabajando en estos caminos de la cumbia desde el 2006, pero la agrupación como tal, como los cumbia stars, la conformamos en el 2017. Cinco años, vamos para seis años. Bien, bien, bastantes cosas en este poquito lapso de seis años. No paramos. Nosotros desde el día número uno somos haciendo maquetas de cumbias, haciendo contactos y conexiones con agrupaciones que están haciendo cumbia en Latinoamérica constantemente. Bueno, Argentina es cuna de cumbia. No sé cómo lo viven ahí en Colombia. Acá en Argentina la cumbia, bueno, obviamente mueve muchísimo, tanto a jóvenes como a gente también de edad. Claro, es maravilloso ver la cumbia, cómo ha viajado por todos los países de este continente. Y por supuesto, Argentina tiene una cantidad de agrupaciones y de artistas haciendo cumbia. Nosotros acá afuera de Argentina, nos dicen Argentina, inmediatamente se nos viene la cumbia villera, ¿cierto? Estos sonidos, estos sonidos de los sintetizadores muy representativos de la cumbia argentina. Entonces es muy bello ver cómo la cumbia nace, pero cada país con su cultura le fue adaptando y fue adoptando la cumbia a su estilo. Entonces es muy delicioso. Y la cumbia argentina también algo que a mí me encanta, y es que con la cumbia villera empezaron a usar la cumbia como vehículo para hablar, ¿cierto? Para contar esas historias de la cotidianidad, de la vida, de los barrios marginales, de los problemas sociales, políticos. Entonces yo creo que eso es maravilloso porque finalmente la música es arte y bueno, el arte comunica y expresa y toca y la fibra. Transmite mucho. Digo, ¿consumís música de otros países? Sí, claro, claro, claro. Escucho música argentina, escucho, soy una enamorada del tango, por ejemplo, del tango argentino. Soy una enamorada. Me encanta la música mexicana también, la música regional mexicana, la cumbia mexicana, la cumbia peruana, los balsers peruanos. Me gusta, me gustan las ambas de Brasil, por supuesto, y el bossanova. Me gusta nutrirme de muchos sonidos y saber qué es lo que está pasando como en el mundo. Claro. ¿Cuál es el tema que ustedes tienen como top? ¿Cómo se llama el tema? Bueno, en este momento nosotros lanzamos recientemente dos temas. Uno se llama Sonidero con la Ronda Bogotá de Celso Piña en México y el otro tema fue Amapola con la agrupación Papaya Dada de Ecuador. Estos dos temas han pegado súper, súper, súper en Ecuador. ¿Vos sos la cantante del grupo? ¿Vos sos la cantante? Yo soy la cantante de los cumbias. ¿Cuántos le integran el grupo? Sí, yo soy la... ¿Cuántos participantes tiene el grupo de cumbias? ¿Vos y quiénes más? Somos nueve. ¿Nueve? Sí, somos nueve, incluyéndome, somos nueve. Somos una barbota gigante. ¿Vienen todos a Argentina los nueve? Todos vamos para Argentina, por supuesto. Vamos a estar allá todos los nueve, nuestra manager. Desafortunadamente no podemos viajar ahí como con el ingeniero de sonido, pero nada, vamos con todo el power. Bien, bien, bien. Escúchame, ¿la está buscando Gerardo el tema? ¿No se encuentra? ¿Te animás a cantarnos un poquito a capela? Ah, está editando una nota. Claro. No puede. ¿Cómo, cómo? No, pensamos que teníamos el tema, pero el operador no... No, 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 está editando una nota. Está editando una nota, claro. No es que... ¿Te animas a cantar un poquito a capela? Claro que me animo a cantar a capela. Les voy a hacer el tema con el que fuimos nominados a los Latin Grammy, que también es uno de los temas más representativos de los Cumbia Stars. Aquí en Colombia pegó muchísimo, pegó muchísimo también en México, ahí en primeros lugares en las estaciones de radio, y bueno, ¿qué más que nos da esta nominación a los Latin Grammy? Y dice así... Desde que te fuiste, no encuentro consuelo. Desde que te fuiste, ay, negra, no encuentro consuelo. Y es que te llevaste todos mis anhelos. Y es que te llevaste, ay, mira, todos mis anhelos. Llora, llora mi acordeón. Triste va con su lamento. Llora, llora mi acordeón. Cantar todo el sentimiento. Ah, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Y a capela es complicado, bien, ¿eh? Claro, bien. Y escúchame, vos también compones los temas, las letras de las canciones son de ustedes. Las letras de las canciones son de nosotros, de nuestro director musical que se llama Juan Pablo Acosta. Él es el compositor de toda, toda, toda nuestra música. Yo compuse cuando estaba estudiando música. Cuando estaba en la universidad y me ponían tareas, creo que fue el momento donde me metí un poquito como en los campos de la composición. Pero ya después me encuentro, la vida me duele con Juan Pablo. Yo digo, ok, zapatero a tus zapatos. Yo encuentro un compositor que compone para mi voz, que conoce hasta dónde me puede llevar, que siempre me está poniendo retos constantemente. Así que es una maravilla. Es como la dupla perfecta. ¿Y no rescataste nada de lo que escribiste cuando estudiabas? Nada. ¿No? Quedó todo ahí, todo archivo, todo archivo. Eso ha sido algo que me ha dolido mucho en el alma porque tenía cuadernos con cifrados y con cosas musicales. Y cuando me independicé de la casa de mis padres y me fui a vivir sola, pues todos mis cuadernos quedaron donde mi mamá. Y bueno, mi mamá hizo su primer trasteo, se mudó de casa y ¡pum! Ahí todo se dejó. No, me jodé. Desapareció. No, es terrible. ¿No se te dio llevártelo o nada? No, no se me dio porque pensé que eso se iba a quedar en la casa de la mamá para toda la vida, pero la mamá apenas se trasteó, se pasó de casa, ¡pum! Botó todo para la basura. ¡Uy! Debe ser, debe ser, eso debe ser terrible. Sí, ha sido un poco doloroso, pero ya lo superé. Sí, no, obvio, uno está bien, pero digo, algo que podías reflotar de los estudios a llevarlo a la música y que todo el mundo lo cante, hubiese sido bueno también. Sí, claro, hubiese sido pues maravilloso, pero bueno, no se dieron así las cosas y ahorita disfrutando este magnífico autor, compositor, que es Juanpa, también es una fortuna para mí. Claro, dice que por algo pasan las cosas siempre, ¿no? Así es, así es. O sea, a ver, capaz que no era tanto éxito, uno a veces, porque uno defiende lo de uno y a veces escribir no quiere decir que suene bien en la letra o en alguna música o ponerle música a esa letra hubiese sido por ahí más complicado que lo que tenés hoy. Con plena seguridad, yo creo que todo en la vida es perfecto, creo que la vida nos va poniendo y nos va quitando las cosas en el camino. Cuando vas por donde no es, te avisa y te pone las piedras para que realmente como que te vuelvas a enrutar por donde es. Hay que prestar atención también, hay que prestar atención. Altas señales que el universo siempre está entregando. Sí, sí, es verdad, es verdad. Hay que tener los ojos bien abiertos, como digo yo. Pero sí, sí, claro, el universo siempre te va poniendo en el camino correcto. Pero más allá de eso, ahora viene Argentina. ¿Sí? ¿Y después qué? Bueno, mira, estamos terminando de grabar este cuarto disco que se llama, de hecho, la Cumbia Une a Latinoamérica. Hemos venido haciendo como todo este recorrido y esta exploración de cuáles son las bandas representativas de cumbia de cada país de nuestro continente. Entonces, por eso hemos venido bajando. Grabamos con Ecuador, México, Ecuador, Paraguay, y ahora Argentina, empieza este tour que vamos primero para Uruguay, Argentina, luego vamos para Estados Unidos. De Estados Unidos saltamos a México, volvemos a México de nuevo este año. También por ahí se están uniendo Guatemala y Nicaragua. Es un tour de la cumbia que quiere hacer los cumbia stars, llevando no solo pues como la cumbia colombiana, la cumbia de los cumbia stars, sino todos estos sonidos que hemos adaptado y adoptado de lo que hemos aprendido, de lo que está pasando en la cumbia en Latinoamérica. Entonces, este disco es una exploración muy chévere de todos esos sonidos de la cumbia latinoamericana y con un mensaje muy, muy, muy hermoso que hemos venido desarrollando a lo largo de los años y es, ya basta esa discusión de dónde nació la cumbia, porque ya ves que se la pelean los mexicanos, los argentinos, los colombianos. No, ya eso no da lugar. En este momento hablamos de una cumbia latinoamericana y la cumbia es finalmente el que la baila, el que la canta, el que la goza, el que la disfruta. Más allá de dónde nació. Más allá de dónde nació, eso ya estamos hablando pues como de la prehistoria, eso ya no importa, eso ya no es importante. Entonces creo que es bonito también sentirnos muy identificados además como Latinoamérica por este género de la cumbia que nos representa en el mundo, en el mundo, en el mundo entero. A los argentinos nos representa el tango, a los mexicanos la ranchera, a los brasileros su samba, su bossanova. Pues bueno, ¿cuál es ese eje que transversaliza a toda Latinoamérica y cómo nos reconocen en el mundo? Creo que por la cumbia. En este disco nuevo que están grabando, ¿van a estar otros artistas con vos o por separados? Claro, son canciones... No, otros artistas de otros grupos, digo. ¿Hay artistas invitados o...? Sí, claro, sí, claro, claro, claro. Por supuesto, hacemos colaboraciones, hacemos featureings con las otras agrupaciones en un solo tema, se unen las dos agrupaciones, nos unimos los dos artistas y hacemos la creación y la grabación del tema, del audio y por supuesto también de los videos. Ahí están las dos agrupaciones, los dos artistas unidos. Entonces ha sido bien bonito como generar ese tipo de uniones entre las bandas de cumbia del continente. ¿Y qué cantan? ¿Los temas tuyos o los temas de ellos? Hasta el momento han sido toda la gran mayoría temas de los cumbia stacks, excepto con Ecuador, que fue un tema de la agrupación Papaya Dada y con nuestros amigos de Uruguay, de Cumbia Club, que vamos a grabar próximamente, también va a ser un tema de ellos. Pero de resto han sido solo temas de los cumbia stars. Increíble. Escúchame, ¿cómo te siguen las que tienen redes? ¿Cómo te siguen las gente, aquellos que quieran saber algo más antes que vengan a la Argentina? Claro que sí, qué rico. Para nosotros es un placer cada día seguir ampliando esta comunidad cumbiera. A mí me encuentran como arroba Cristina Cumbia, así tal cual. Cristina Cumbia, estoy en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y a los cumbia stars, así como tal cual en inglés, los cumbia stars, como las estrellas de la cumbia. Así que, bueno, ahí pueden estar atentos de cómo consiguen nuestra música. Además, nuestra música, por supuesto, están todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en todas. En nuestro canal de YouTube encuentran todos los videoclips, con todas las agrupaciones y con todos los éxitos que hemos tenido. un gran recorrido y nos pueden escribir para que estén atentos cuando llegamos a Argentina, dónde nos vamos a presentar, a qué horas, y bueno, y para que nos sigamos enamorando de la cumbia. Fue un placer haberte tenido en el programa, la verdad que me encanta lo que hacen, y más allá de eso, espero cruzarnos en algún evento acá en Argentina para escucharlos en vivo, ¿no? Recordanos cuándo entonces estarían en Argentina, acá en el Conex, qué fecha estarían. Sí, vamos a estar en el Conex el primero de septiembre, y el dos de septiembre vamos a estar en Rosario. Perfecto. Bueno, te agradezco un montón, gracias por estar en Ecos en la Noche, difundir la cumbia colombiana, y todos los éxitos. Muchas gracias, Luis, Silvana, un abrazo gigante, un beso acá desde Medellín, y hasta la próxima. Los esperamos acá en nuestro país. Y bienvenidos, y bueno, nada, nos encontraremos en el Conex. Nos veremos en el Conex. Un beso y feliz noche para todos. Igualmente, un abrazo. Bueno, programa internacional, tuvimos de todo. Bien, bien, bien. Propuesta del teatro, hablamos un poco.